Hola muchachos, estamos de vuelta con un nuevo episodio de ARK Y este día nos encontramos aquí con nuestro queridísimo perrito Después de algunos días de no haber podido subir la serie Bueno, solamente fueron dos Por motivos de que he estado un poquito mal de salud y todo eso Pero tranquilos que ya estoy un poquito mejor para grabar Este episodio no sé cuánto dure Imagino que va a durar un poquito menos de lo habitual Pero tranquilos que ya los siguientes estarán como deben ser Más largos y sobre todo como deben ser O sea, un poco más trabajados y toda la cosa Porque por el momento pues no he tenido mucho tiempo para dedicarle Me he estado enfocando un poquito más en recuperarme y estar al 100 para poder grabar Así que pues ya los siguientes capítulos que son los finales Estarán más potentes que nunca Y bueno, recordemos que en el capítulo anterior nos hackearon Porque pues si se dan cuenta eso ya no funciona Ahora tenemos que subir manualmente El equipo de Dodín está trabajando arduamente para solucionarlo Pero por alguna u otra razón esa cosa no funciona correctamente Y bueno, también recordemos que fuimos a la cueva de los Yetis Las cuales están atrapados por culpa de los Giganotosaurus y de los Indominus Rex Así que para ello vamos a ir con Alfred para que los convenza de salir Pero también tenemos que ir preparados con alguien poderoso Para intentar, pues para intentar liberar a los Yetis Y que no se sientan inseguros para salir Porque tomen en cuenta de que los Yetis están encerrados No solo por los Murciélagos Oye mira, me encanta Alfred, no se porque me da risa su cara Los Yetis no solamente están atrapados por los Murciélagos que están dentro Sino que están atrapados realmente por los Giganotosaurus y los Indominus que están fuera Así que para ello tendremos que llegar un dinosaurio poderoso Para intentar destrozar a los Giganotosaurus que están cerca Y los Indominus que puedan ser convencidos de alejarse y hacer que salgan los Yetis Esa va a ser la estrategia Y bueno, otra estrategia que tenemos que hacer ahora mismo Es intentar hacer que Alfred Oye, espera, Alfred ¿Dónde está? ¿Y Alfred dónde está? ¿Dónde cayó? No puede ser que se me cayó muchachos Le di sin querer al... Es que quería hacer así como que ataca el... ¿Pero dónde está? Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Tranquilos que Alfred Alfred ya sabe que puede regresar solo a casa, eh Él ya está entrenado Acuérdense que Alfred fue a la guerra A ver, vamos a entrar por aquí Y nos detenemos suavemente Y vamos a hacer que Alfred se suba al Quetzal Quería llevármelo en las patas Pero parece ser que nos los podemos llevar En la parte de arriba Por favor, Alfred Vamos por aquí Es que Alfred como que es un poco... Un poco... Le gusta... Le gusta moverse más solo Por eso... ¿Eh, qué hay ahí abajo? Acabo de ver ahí un Raptor A ver, por favor Oye, pero quita la cabeza, por favor Es que... Ah, ya sé por qué No, como nos sigue No puede ser, se cae Bueno, vamos a matar a estos Pues no, parece que no los alcanza Eh... Mira el pelaje de Alfred Pues muchachos Se acaba de quedar aquí atorado Alfred A ver, ¿esto qué es? Que agarré un gato No sé ni de dónde A ver, a ver, a ver, a ver Tranquilos, tranquilos Esto lo solucionamos así Y... ¿Qué cosa? Agarré un Raptor Pero... A ver, a ver, a ver, a ver Queremos llevarnos a Alfred Los Giganotosaurus Sentantes Oye, ¿qué pasa? Pues el encerrado soy yo Vean esto ¿Qué pasa? Pero, a ver, por favor Déjame moverme Pero que no me puedo mover ¿Por qué? A ver ¿Y cómo? Mira que estoy dentro de él Mira, mira, mira que estoy En su... En su... Iba a decir su caparazón Pero no, es dentro de su cuerpo Soy como que... Como que me estoy... Esto me recuerda a la caricatura De Digimon En donde... Estos niños se metían dentro de... A ver, he metido un comando Para ver si puedo volar Y... No, no Ahora, ahora, ahora Uf Es que no entiendo por qué No podía salir Estaba atorado A ver, ponemos esto Y... Tuve que poner el comando ahí Para volar Porque estaba como que atorado No sé por qué No se podía ni mover Ni entrar en él Ni nada Pero bueno Aquí está... Ah, por cierto Se quedó esto atrapado ¿Verdad? Uf Es que este Quetzal No sé como que es un poco... No torpe Pero es un poco extraño Acuérdense que ya se nos ha perdido En alguna que otra ocasión Así que... No entiendo El por qué... El por qué le pasa esto Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser un lagazo Uf Bueno, pues ya estamos de vuelta Después de un lagazo enorme Y ya tenemos aquí a Alfred Que es el que se va a comunicar Con los Yetis Él se va... Él les va a hablar En el idioma Yeti Para que puedan salir Es que Alfred estudió lenguas Jeje Y sabe bastantes idiomas Así que... Pues por eso es un mayordomo Los mayordomos siempre deben saber Comunicarse con todo mundo Entonces... Vamos a colocar uno de estos Estaba intentando colocar los otros Pero no Este es el que necesitamos Porque va a ser con el que Alfred Va a trasladar a los Yetis Nosotros... Y aparte con este vamos a traer A algún animal Para liberar A esta zona No sé si dejar el portal Aquí afuera Perdón Aquí adentro O fuera Porque realmente necesitamos A la criatura afuera Para ahuyentar a los... A los... A los giganotosauros Aunque también necesitamos Alguien aquí dentro Que los pueda... Que pueda espantar a esos murciélagos Es que no sabemos Si son los murciélagos Oye, ¿esto qué es? Esto nunca lo... Ah, sí Es una... Como un tablero, muchachos Este no funciona Porque necesitas colocar El portal En la primera lista De los mods Para que puedas utilizar esto Pero yo no lo puedo colocar Porque tengo instalado El mod de los niveles De dificultad Y es el que tengo que colocar Al principio De la cadena de mods Y... Y aparte hay otros Que tienen que estar En los primeros lugares O sea que... Este mod no funciona A menos que utilicemos El control Y por eso siempre utilizo Pues dicho controlito Ahora Vámonos a la casa O más bien al puerto Porque intentaremos traer Alguna bestia Para destrozar A esos asquerosos Tenemos en casa Alguno que otro Que nos pueda ayudar Podríamos traer a perrito ¿Qué pasa? Se vio muy extraño Uff Pensé que habíamos desaparecido Podríamos llevarnos A... Sí, sí, sí A destructor Yo creo que no hay bestia Más poderosa que destructor Para que no tengamos Ningún problema Vamos a irnos a la segura Podríamos llevarnos a perrito Pero no nos vamos a arriesgar A que se pierda en el hielo Imagínense que se muera Bueno, no Perrito es inmortal Ahora Vamos a subirnos por aquí Y podríamos llevarnos También a Godzilla El problema de Godzilla Es que es demasiado grande Y... Y destructor Es como que me... Bueno, no tan... No tan pequeño Pero es más o menos Casi del tamaño de perrito O sea que no está tan... Tan enorme como Godzilla Y además maniobra muy bien El Indominus O sea, se mueve muy rápido Entonces creo que Va a ser la bestia ideal Podríamos llevarnos un Spinos ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No puede ser... ¡Mira, mira que estamos! ¿Eh? ¿Pero qué? Ya entiendo ¿Se acuerdan que hace un momento Tuvimos el dilema de... Uy, no sé qué acaba de pasar El dilema de... De dónde colocábamos el portal Hacia afuera Es que muchachos Dodín lo ha programado Para que apareciera El Indominus fuera O sea, para que apareciéramos fuera Y liberáramos A la zona de los... De los... Eh... Giganotosaurus Por supuesto Estos no representan Ningún problema Para nuestro querido Destructor Los va a destrozar En un 2x3 El problema son Los Indominus Rex Los cuales, pues para ellos También traemos a Destructor Para que se comunique con ellos En su idioma Y los logre convencer Vean esto, o sea Un Giganotosaurus salvaje Fue derrotado por nuestro querido Destructor Domesticado, eh O sea, que no es poca cosa Mira, mira, mira Como los reviento Es una bestia, eh De nivel 92 Acuérdense que bajaron a los... Eh... Giganotosaurus Ahora ya no son tan peligrosos Eso no me gustó Porque antes El Giganotosaurus Daba mucho respeto Aún así todavía te revienta O sea, todavía revienta De manera increíble Cualquier jugador Pero Ya es más fácil de destrozarlos No como antes Los que sí están Pues... Bugueados Son estos O sea, los... Esto... Los Indominus Rex Estos no se les baja nada la vida No, muchas Es que ¿Saben qué pasa? Que nosotros no les podemos hacer daño Porque el enemigo Los ha... Los ha hechizado Para volverlos inmortales Acuérdense que el dragón Tiene poderes místicos Los cuales también ha utilizado Por encima de los Indominus Pues ahora ya sabemos Por qué los Indominus Y los Giganotosaurus Se han aliado Con el... Con el enemigo ¿Saben por qué? Porque el enemigo Les ha prometido Y les ha dado La vida eterna Pero por supuesto Ya les dije Que la magia No está por encima De la ciencia Así que Dodín Seguramente encuentra Alguna forma De evadir el hechizo Y utilizar su tecnología Para destrozarlos Pero por el momento Lo único que podemos hacer Es conversar con ellos Bueno, a lo mejor no conversar Pero sí podemos Ahuyentarlos O alejarlos Y evitar Pues que Que ronden esta zona Y por supuesto Dejar que los Jete Mira aquí hay otro Giganotosaurus Los Giganotosaurus Pues todavía siguen siendo mortales Porque por supuesto Los Indominus eran más fuertes Y fueron los que se quedaron Con la inmortalidad Y por eso los Giganotosaurus Ahora se han vuelto Los sirvientes De los Indominus Rex Entonces por eso Ahora están todos aquí Son como que sus sirvientes Y los Indominus Rex Son ahora los que realmente Mandan en la zona Pero por supuesto Intentaremos que Dodín Construya alguna máquina O arma O aparato capaz de derrotarlos Bueno, este sujeto parece que Nos ha atrapado Esa es la técnica especial De los Indominus Que te atrapa Con su propio cuerpo Ah bueno, esto es un bug Un bug del juego Eh, oye por favor Déjame ir Oye, que no me deja Por favor Oye, desgraciado Pero que no me deja ir Por favor Mira, hasta está gritando ahí Destructor De que no lo deja ir Es que ni nos puede matar Ni lo podemos matar O sea, esto es un sinsentido Eh, a ver Voy a Uf, espera, espera Que esto Esto es un poquito peligroso Voy a tener que bajarme A ver Esto lo podemos hacer De alguna forma Tengo que bajarme Rápidamente Voy a ponerme el gancho Y correr Y hacer que venga Hacia nosotros A ver, vámonos 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 Corre, corre Oye, que pasa con las rocas Y las cosas ¿Dónde están? Como que desaparece ¿No? Que raro, ¿no? Es como que un fallo A ver Y nos subimos rápidamente A destructor Por favor Por favor No, no puede No puede ser Pero como tiene tanto daño En área O sea, es un sinsentido Tranquilos Porque no le puede pasar nada A destructor Ya que estamos aquí al lado Pero me destrozó O sea, ¿vieron eso? Es que los sinóminos Se han vuelto ahora Más agresivos que nunca Porque se sienten Los reyes del mundo Porque como son inmortales Afortunadamente Logramos convencer A destructor Desde hace mucho tiempo Fue el único que Pues que logró convencer Perrito Bueno, es que A ver Lo domesticamos De hecho Este lo domesticamos En cámaras ¿Se acuerdan? Cuando nos gastamos Como no sé cuántos Narcóticos y cosas Nos costó bastante Domesticarlo Pero fue de los Cuando se podía Lo domesticamos Hace mucho tiempo Y todavía lo tenemos Y gracias a Perrito Pues no se ha Corrompido Porque también A destructor Le ofrecieron La vida eterna Pero destructor Prefiere Bueno, es que Destructor también es Eterno No, es que A destructor muchachos También lo ha vuelto Muy fuerte Nuestro querido Dodín Entonces por eso También destructor Ha valorado a sus amigos Como al propio Dodín Y a Perrito Vaya tontería Mira, mira Aquí hay un titanosaurio Creo que este puede alejar Al Indominus Acuérdense Creo que se asustan A veces, ¿no? Los Indominus A ver, voy a decirle Este que ya no me siga Y A ver, vamos a traerlo Hacia el titanosaurio Y a ver si esto funciona A ver, es una teoría No estoy completamente seguro De que esto funcione Pero Creo que puede Puede servir, ¿eh? Vamos a hacer Que venga para acá Y después Haremos A ver Quita esto por acá Y después Hacemos que El titanosaurio Lo asuste Es que creo que también Ya volvieron más débiles A los titanosaurios No sé por qué los de Ark Hacen eso De que mete un dinosaurio Muy fuerte Y luego lo cambia Completamente Y a los T-Rex Los han hecho ya súper débiles Ya no Ya los puedes matar Hasta de un escopoteazo Entonces Uff Pues me gustaría que Que afinaran un poquito Esos temas Pero Pero bueno Eso ya lo veremos después Si lo hacen o no Otra cosa que también Me gustaría que arreglen Bastante en Ark Son por ejemplo Los fallos De cuando te están siguiendo Tus propios dinosaurios Y tú vas montado en otro Que se chocan Y ya no te dejan mover Sobre todo con los voladores Pasa mucho eso Entonces Es un fallo Que no han arreglado Pero lo extraño Es que Cuando estás abajo de ellos O sea Cuando no te siguen Bueno Aunque te estén siguiendo Pero que tú estás abajo O sea Caminando Pero ellos libres O sea Que no estás montado en ellos No se chocan O sea Como que se atraviesan Eso me gustaría que pasara Digamos Aunque estuvieras montado Encima de ellos Es una de las cosas Que me gustaría que cambien De las varias cosas Que me Uy este pobre Pues parece que los Titanosaurios Ahora ya se han quedado cortos Pobrecillo ¿No? Esto tal vez desencadene La furia de los Titanosaurios Porque hemos Reventado A un inocente Dentro de una batalla Que a ellos No les competía Entonces Ahora ellos van a decidir A quien apoyar Pues podríamos utilizar A nuestro querido titán Para que convenza A los titanosaurios De que De que somos El bando bueno 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 vamos a dejar ahí A ese indominus Porque parece ser que No le podemos hacer Absolutamente nada Ya hasta murió Dentro de la batalla Un titanosaurio Que es una bestialidad Pero bueno Entonces Otra cosa por ejemplo Que me gustaría que cambiaran De arc Es por ejemplo La mejor Una mejor gestión De los mods Porque Pues cuando no tienes mods Entras al juego Rapidísimo Pero si pones unos 4 o 5 Uf Ahí si ya te baja Bastante O ya te cuesta Un poco más de trabajo Y si pones más de 20 O sea Tarda como O sea A mi me tarda Y tengo una PC Super potente Me tarda como 5 minutos en entrar O sea cuando Obviamente es porque Tengo un montón de mods Si no tuviera ninguno Me tardaría como O sea No sé Segundos Pero Como tengo Bastantes mods Pues me O sea Tarda bastante Y es muy extraño Porque hay otros juegos Que pesan más Y que los mods Son más pesados Como GTA Y entran mucho más rápido No sé por qué Pero A mi me gustaría Que lo gestionaran un poquito mejor Creo que ya es una cuestión de gestión Creo que Si lo arreglan más Y le ponen un poquito más de atención A ese asunto Creo que podrían ganarnos O regalarnos unos 2 o 3 minutitos más Para entrar al juego Más rápido Los que usamos mods Porque O sea Los que Utilizamos mods Y bastantes En nuestras series Tanto servidores Como el propio juego normal Eh Sabemos de eso Y hemos sufrido bastante Porque tarda bastante Incluso para cargar los propios servers Tarda Tarda demasiado Eh ¿Dónde está Alfred? Muchachos ¿Dónde está Alfred? Y aparte Yo me acabo de quedar Esto ya me había pasado antes ¿Se acuerdan? Vamos a quitarlo Esto con el comando de volar A ver Oye ¿Qué puse? Ah no, no, no Es este Eh Ya me había pasado esto antes De que me había quedado atorado ¿Se acuerdan? Y me mataron los murciélagos Eh ¿Y Alfred? Muchachos No puede ser Creo que Alfred Volvió a ser secuestrado A ver, a ver, a ver, a ver Tranquilos Tranquilos Oye espera que Me estoy aquí muriendo Bueno, tranquilos Porque tengo también brebajes Que nos suben la vida Eh ¿Dónde está Alfred? No puede ser Muchachos ¿Dónde está Alfred? A ver Aquí está el indóminos Y está Avión Pero Alfred ¿Dónde está? No puede ser O a menos que Muchachos Yo y Destructor Hemos buscado por mar y tierra A nuestro querido Alfred Y no lo encontramos Parece ser que lo han secuestrado Una vez más Porque el enemigo ¡Oh! Esperen un segundo muchachos ¿Están viendo lo mismo que yo? Pues nos equivocamos Si creíamos que Alfred había sido secuestrado En esta ocasión Nuestro querido Alfred Ha logrado convencer a los yetis Alfred Muy buen trabajo Mira, hasta está cansado Bueno, eso no es sinónimo de cansancio Pero Alfred Ha logrado domesticar Bueno, no domesticar Sino convencer A todos los yetis Muchachos Y estos no son todos Son los representantes Del verdadero ejército yeti Si los llegamos a necesitar Vamos a tener más yetis que estos Y vaya Pues Alfred lo ha logrado Y ahora toca probar El poder que tienen Estas criaturas Vamos a decirles Que estén en neutral Y que ataquen a nuestro enemigo Y vamos a probar De qué están hechos Porque, a ver Son yetis poderosos De más de nivel 1000 Entonces, creo que Alfred Pues ha creado Un verdadero grupo De élite Creo que es lo que ha hecho Alfred, muchachos Y por eso Por eso ha tardado tanto A A como que A como que seleccionado A los guerreros yetis Más fuertes Y si se dan cuenta Hay algunos que están heridos Y eso se debe A que Pues a que Estuvieron batallando Para salir de la cueva Ahora ya sabemos todo Por eso les costó trabajo Llegar Entonces por eso No los he encontrado Oye, espera, espera Pero me está atacando ese De la nada Ahora me rodean Es que es de la La típica formación De escudo De los yetis Oye, por favor Déjenme moverme Asquerosos Es que A esta le llaman Formación yeti Mira, mira Como se enojan A ver, a ver Mira que le están dando También a Alfred Se une a la batalla Es que por supuesto Alfred es el líder de ellos Y tiene que mostrar El ejemplo Mira, mira como Mira como los atacan Mira, mira como van todos Mira como van todos Me da risa como corren De tun, 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 tun Y ahora vienen así Como que muy de película Caminan como Como si estuvieran en Las Vegas Ganándose un dinero Oye, que le pasa a este asqueroso Toma Péguenle, péguenle, péguenle Lo bueno que no me le soltó El líquido asqueroso ese Pero vaya Alfred ha seleccionado Un buen grupo de yetis O sea, no son poca cosa Porque son De nivel 1500 Todos O sea Son una bestialidad Y encima Al mando de Alfred Creo que podemos tener Aquí un gran ejército Por supuesto Este no va a ser Nuestro único ejército Con el que vamos a combatir Aún falta otro Y otro más creo Bueno, ya no me acuerdo bien Pero Por cierto Está roto Ahí el jardín O bueno Nuestros cultivos Porque vaya Imagino que Cuando llegaron los yetis También estuvieron peleando Para liberar un poquito El puerto Porque a lo mejor Estaban intentando invadirlo Por eso también Bueno, la sangre Es porque Cuando intentaron salir de la cueva Pues estaban ensangrentados todos Y por la batalla que tuvieron Cuando salieron Bueno Ah, por cierto Si se preguntan Donde está Avion Pues ya está en casa Él sabe regresar solo Tranquilos Y aparte Ah, ya entiendo ¿Saben qué pasó? Que Titan fue a traerlos Miren Ahí está Titan Está movido O sea, no está en su misma posición Que antes Lo que quiere decir Es que por eso tardaron tanto Y vinieron por otra ruta Por eso no los encontramos Como Titan A lo mejor se adelantó Y fue a traerlos Pues nosotros venimos Por otro lado Buscando a Alfred Y ya habían llegado a casa Pues muchachos Ahora ya podemos decir Que tenemos un verdadero ejército De yetis Sobre todo Al mando de nuestro querido Alfred Y se hace del baño ese ahí Y bueno En el siguiente episodio Los siguientes capítulos Terminaremos de formar Nuestros ejércitos Y combatiremos Al dragón que tiene secuestrado A la familia De nuestro querido perrito Para por fin liberarla Y que perrito pueda estar contento Una vez más Y bueno Ya saben que pueden dejar Cualquier duda o sugerencia En los comentarios Digan en los comentarios Como les gustaría nombrar A este poderoso ejército de yetis Yo creo que el nombre Queda bien Pero le podríamos decir de otra forma Y bueno Un saludo Y eso es todo